Como GAN Municipal de Girón hemos venido trabajando mes a mes con respecto a la calendarización para la matriculación vehicular. Nos queda ya esta última semana que corresponde al dígito cero para la matriculación vehicular, que con eso cerraríamos ya el proceso de calendarización que estableció la Agencia Nacional para la Matriculación Vehicular. Empezamos con febrero con el número uno, marzo número dos y así sucesivamente hasta noviembre que es el dígito cero que con ese se acaba la calendarización. No obstante, diciembre matriculan ya todos los atrasados y las personas que hayan hecho o hayan adquirido un vehículo por transferencia de dominio que tienen también el tiempo para poder regularizar el trámite, poner el vehículo a su nombre. Los que no avanzaron a cumplir en este proceso de calendarización ya diciembre automáticamente es con multa, es multa por calendarización. En nuestro hogar es 27 dólares la multa por no hacer el trámite de matriculación en el mes correspondiente. Las personas que tengan vehículos terminados en cero todavía estamos, esta es la última semana para cumplir la matriculación y evitando la multa. Diciembre ya son todos. Hacerlo lo más temprano porque el cierre del año fiscal suele ser hasta el 27 de diciembre y la apertura del nuevo año fiscal es a partir del 15 o 20 de enero. Entonces, dejar para el último puede conllevar a estar algunos días sin la matriculación vehicular y sobre todo porque los primeros días del año o fines de año suelen extenderse los operativos por parte del ente de control. Entonces, evitar las sanciones porque va a haber un periodo de entre 20 a 25 días que se cierra el sistema para emitir los valores de matrícula del nuevo año fiscal. Hasta octubre nosotros tenemos un número de vehículos matriculados de 5.445 vehículos. No hemos hecho todavía la corrida hasta noviembre porque no se acaba el mes y diciembre también. Solemos estar entre los 6.200, 6.500 vehículos. Yo creo que sí vamos a llegar con ese número. Esperemos que la gente ya se acerque a matricular para ya evitar las multas y nosotros creemos que vamos a llegar al mismo número que hemos estado. Una medida media desde el año 2016 a la fecha. Se mantiene aquí en el GAD Girón todos los requisitos tal cual. Igual se sigue exigiendo la tasa solidaria, los impuestos municipales y lo que es necesario siempre es el pago de la matrícula, documentos originales y copias de la matrícula, cédula y certificado de votación. El trámite continúa igualmente hasta este año. Vamos a ver el próximo año cuáles son los nuevos requisitos que emite el ente de regulación. Llamamos a la ciudadanía que en esta última semana se acerque a matricular los vehículos que terminan la placa en cero para evitar multas y los que quedan ya para diciembre a ser los primeros días del mes de diciembre.